Bueno chicos, antes de dar paso al vídeo, os tengo una cosa muy importante que decir y es que durante todo el mes de marzo vamos a tener activo en el canal un sorteazo increíble en el que voy a sortear juegos de Steam valorados en 100 eurazos así que ya sabéis, pasar por el enlace que vais a tener aquí abajo en la cajita de descripción para participar en el sorteo, rellenar todos los requisitos para tener más oportunidades y nada chicos, ahora os dejo con un vídeo que es... Canelita en rama Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Roblox Bueno chicos, pues como habéis visto al principio de este vídeo por fin nos ha evolucionado a la última evolución el Terracat o Terracat, como se llamase ya y ya tenemos a Incineroar ¿Vale? Como veis es una bestialidad, es fuego y oscuridad y he aprendido un ataque ¿Vale? Que es este de aquí, de oscuridad Solamente hay 10 por lo que parece ser que es bastante, bastante fuerte Así que nada chicos, si os acordáis en el capítulo anterior estuvimos con el submarino aquí en Laguna Lake Así que nada, vamos a ver si podemos coger el fósil que conseguimos abajo Mira, por aquí hay un par de jugadores, uno aquí con un skate Y lo que os decía, vamos a ir a ver qué nos dan No lo sé Voy a quitar el... ahí está Hay uno que tiene 510 Pokémon Madre mía Vale, vamos a ver qué nos da este Se supone que tenemos un fósil ¿Dónde está el fósil? Aquí Esto no es... ¿Esto no es un fósil o sí? Vale, no Esto no es un fósil Será el otro, este de aquí Sí, un fósil, tal, tal, de un Pokémon prehistórico Vale, pues vamos a ver qué es lo que aparece No sé si nos darán un Pokémon o un huevo o... no lo sé Un Archen No, porque no sé lo que es Vale, o sea, tenemos un Archen ¿Será un Pokémon especial o... o es uno normal? Este es otro Vale, o sea que tenemos varios Vale, vale, vale Vamos a ver... Vamos a ver qué Pokémon nos da Lilep Vale Ahora iremos al centro Pokémon a ver... Qué Pokémon son Vale Vale, parece ser que no tenemos ninguno más Pues nada, vamos a ir a ver qué Pokémon son O sea, son... No sé si serán lo que digo ¿Serán Pokémon normales o alguno...? Como en los antiguos Pokémon que te daban un Aerodactyl Vamos a verlos Que parece ser que los meten aquí en la caja Ya tenemos 19 Pokémon, eh No están nada mal Vale, el que nos han dado es... ¿Es este? Sí, Archen Es tipo roca y tipo volador Nivel 10 Vale, le voy a cambiar por este de aquí Y este vamos a ver qué es lo que es Lilep Que es de roca Y hierba Vale, también tiene cosas de fantasmas Vale, pues... Le voy a cambiar por Lucas Vale, me han dicho que evolucione A la hiena esta Al perrito Al pochillena Como se llame Me han dicho que evolucione al nivel 18 Así que le estoy subiendo el nivel Poquito a poco Y nada, vamos a continuar A la salida del... De la ciudad Por aquí a la izquierda Porque me han dado una caña Pero es que no consigo... No consigo nada Que no sea en Magikart No sé si... Voy a preguntarle a este A ver si me da otra Aunque sea pagando Vale, dice que... 51 consecutivos Voy a intentar pescar A ver si sale un Magikart Y luego miro otra vez Por si... Por si eso de 51 ha bajado a 50 O un Goldin Pues este no estaría mal cogerle Si tengo alguno de... De agua Vamos a darle un Mordisco Vale Me he confundido No te ataques No te ataques Vale Vale Vamos a darle otro Mordisco No baja la defensa Vale Vamos a tirarle una Pokeball Y a ver si... Si lo cogemos así Por lo menos ya tenemos Uno de agua Tendríamos uno de aire Y uno de hierba Vale, perfecto Vale Vamos a llamarle Creo que se escribía así Vale, pues ya tenemos Un Goldin Vamos a mirar ahora A ver si ha bajado eso De los 51 Porque no sé por qué me da Vale No Pensaba que iba a ir bajando Y si pescaba 51 veces Me iba a dar una caña Una caña mejor Así que nada Vamos a ir a... Aquí al centro Pokémon Curamos a Goldin Y lo cambiaremos A ver Goldin lo vamos a cambiar Por este Vale Ese Ahí Vale, pues más o menos Tenemos uno de cada Lo único que tengo que hacer es Usar la La de corte Esta Y usar Vale A ver si Vale Vale, ya tiene cuatro movimientos A ver que tiene Que lo pueda quitar Dos de equipo Vale, este le quito la defensa Pues lo quitamos Y que aprenda a corte Por si Por si aparece algún Algún árbol Y ya estamos En la ruta Número 8 Vale Vamos a mirar Que no hay ninguna Pokéball Vale Raro es que no apareciese este A ver Venga Pensaba que me iba Que me iba a atacar Vale Pues un Odis Cogemos a BVP Y lo cambiamos Por el nuevo Pokémon Me han dicho que sube Al nivel 18 Vamos a ver si Si es verdad Y este es una auténtica Pasada Es una pasada De bicho Vale Vamos a darle un arañazo Perfecto Muerto Vale A ver Ah Osea que se viene conmigo Que bien Vale Tenemos aquí al Serif ¿Este quién es? Este es Beer Keeping Armor Pidgeotto Hola Vale Osea que son Combates a dobles Esto yo si que no lo sabía Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Pidgeotto Por este de aquí Esta pues esto está muy guapo Está muy guapo Lo único que estoy viendo Esto es lo que iba a decir yo Que tendré que mirar A quien atacar Así que nada Vamos Vamos a matar a uno Vale Vale Ha conseguido una habilidad BVP Eh Voy a cambiar por este mismo Venga Ya que no son de De ataque Así que nada Lo vamos a dejar ahí Estará bien Vale Vamos a atacar Al Pidgeotto No sé si tendré que sacar otra vez Al VVP Ya que a este no No le ha No me digas Oh Vamos a un tornado Vale Encinduar Vuelve a salir Nos ha utilizado un remolino Me parece que era Esa habilidad Vale 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 Voy a hacer una cosa Que no sé si va a ser Buena idea Que va a ser sacar a VVP Y volverlo a cambiar Por incinero Vale Porque creo que si no No va a coger la experiencia Vale Sácame a este Por favor Venga ¿Y este qué pasa? Este no ataca No hace nada Vale Ataque rápido Vale Pues nada Vamos a lanzarle En el ataque de fuego Vale Perfecto Un golpe Vale 612 Goldin subirá a nivel Al 11 Y VVP Subirá al 15 Vale Pues perfecto Vale Se supone que nos ha curado A los Pokémon Vale Vamos a continuar A ver que nos encontramos Por aquí Esto van a ser combates dobles Ah mira Pues esto me gusta Uh Nibisau Vale Tengo que cambiar De Pokémon A la de ya Le quedan 3 niveles La verdad que ir así En pareja Mola Porque al final Es el doble de El doble de Pokémon Y el doble de experiencia Vale Vamos a utilizar En Ibisu Aunque el otro Me parece que dormía No lo tenía Lo había utilizado En Ibisu Vale Experiencia Me quedan 2 niveles Roar Pues como que no Venga Vamos a matar A Klum Y haremos Y haremos la misma jugada De antes Sacaremos a A la hiena Vale Al perrito Para que le de 600 De experiencia Vale A ver Vaporeon Que eres de No me lo mates Vale Un Veronat Lo que digo Sacamos algo Y BP Vale Lo volvemos a cambiar Para que coja Experiencia Sería guay Que me diesen La piedra esa Que había En los otros Pokémon Para que Y me envenena A mi Me podría haber Envenenado al otro Para que los demás Pokémon Se llevase la mitad De la experiencia No sería nada mal Vale 300 de experiencia 300 para la BP Que sube al 17 Y se supone Que quedaría Una evolución O sea Un nivel Para que evolucione Vale Perfecto Me cura Los Pokémon Eso está guay ¿Y esto? Esto está aquí Un poco Extraño ¿No? Está un poco Extraño Voy ahora A ver si puedo Pescar ahí Spoon No tengo ni idea De qué Pokémon Es Nivel 16 Intentaremos Intentaremos Cogerlo Perfecto Usamos ahora La Pokéball Que tengo 18 A ver si la cogemos ¿La cogeremos? ¿No la cogeremos? Vale Perfecto Ya tenemos Un Spoon Vale 162 Y 162 Vale Lo que digo Esto de aquí Es un poco Extraño Voy a pescar aquí A ver si sale algo Igual sale un Magikarp No tengo ni idea Pero no lo sé Así un Un puente pequeño Tercer intento Vale Hago otro intento Y si no Pues Pues nada Nos marchamos Vale Pues nada Vámonos A ver esta Que quiere Venga Vamos a luchar Uh ¿Por qué hay dos? Minum Y Plusle Niveles 23 Y 23 Rápido ¿Qué es eso De Charcoal? ¿Me ha quitado El carbón? No creo ¿No? A ver A ver Si me ha quitado El carbón Vale Vale Que me lo dé Cuando la rame A ver Vale Me ha venido Me ha venido Con usar el ataque De tierra Que no hace nada Vale Uh Este Este se parece A mi A mi gato A mi gato Aria Vale Vamos a lanzar A pvp Ataque Ataque Finta Numi Efectivo Y mordisco Vale Pues ahora sacamos A nuestro Pokémon fuerte Vale Sigo teniendo El carbón Pensaba que no Pero si Si lo tengo Vale Lanza Ataque rápido Gnosis Uf La ha dormido La Vaporeon Vale Vamos a utilizar Este Vale Perfecto Y al nivel 19 Vale Vamos a ver Si le podemos Cambiar el ataque Vale Osea que le cambia El ataque No se lo aprendo Y nada Vamos a atacar A Purugli Vamos a utilizar Este de fuego Porque no se si Esta es de oscuridad O de que es Ah vale Que yo estoy dormido Estamos los dos dormidos Vale Pues hasta que no nos ataque No vamos a poder Despertarnos Vamos Si se despierta solo Vale Pero por ahora Estamos dormidísimos Vale Vaporeon se ha despertado Ataca con pulso Y nosotros Vale Nosotros seguimos dormidos Madre mía Venga Vaporeon Que está en tu mano Perfecto Vale Vamos a ver Si evoluciona BVP Nivel 20 Vale Pues si chicos Ya tenemos Nueva evolución De BVP Vamos a verle En que se convierte Me han dicho Que está muy guapo Este Pokémon A ver Wow Está muy chulo Mig Llena Está muy guapo Snarl A ver Este movimiento Que es Vale Este si hace daño Vamos a cambiarlo Por este Del ataque De arena O sea La tormenta arena Nos lo vamos a dejar El Swagger Este No Vale Pues ya tenemos Otro Pokémon Evolucionado Ya tenemos Dos Vamos a mirar Este Pokémon Vale Es de oscuridad Tengo un montón De oscuridad Vale Perfecto Pues ahora Estaría bien Intentar subir Este No sé si subirá También al 18 Si es al 18 Y sigue habiendo Por aquí Gente Como subimos Bastante rápido Luego intentaré Subir a Archen Vale A ver A ver Que me centre Vale Vámonos por aquí Uy Que empozo Que raro Vale Pues Vamos a por ahí Vamos a usar La misma táctica Vale Y ahora lo cambiamos Por este Poder a Beam Vale No es mi efectivo No es mal Habría que recordarle Que soy de fuego Vamos a utilizar El mordisco Vale Ahora vamos a atacar Al Numel Se ha quemado Y es de Este tipo Agua Vaya Venga Vamos a utilizar Mordisco Pero ahora en este A ver si matamos A este Y al otro Le dejamos Para que lo mate Vaporeon Perfecto Numel Eliminado Vale No me hacen nada Amigo Uh Quitamos Vale Perfecto A ver si tiene más El Hitadmor Así va a subir Bastante rápido No, no, no Me lo mates Vale Quema Por cual Uh Eh Hitadmor Ah No puede escapar Vaya tela Pues nada Vamos a atacar A la tortuga A ver si con suerte Vaporeon Ataca a la tortuga Vale Pues es tan tonto Que no Ataca a la tortuga Hemos perdido Hemos perdido casi 800 de experiencia Por el Vaporeon Vale Vamos a ver Si lo podemos cambiar Por Hitarmor Perfecto Rápido Este sigue quemándose Y al final muere No lo veréis No tengo nada así Para atacar Vale Pues lo cambiamos Por este Podría usar a Goldeen Lo que pasa que Nivel 22 No saca mucho nivel Posiblemente me mate Vale Se baja la velocidad Y se sube el ataque Uy Está ya Va Muertísimo Muertísimo Pues este es el que tenemos nosotros Yo pensaba que era Uno un poco más especial Pero vamos Parece ser que es Normal Ah vale Que es que es el mío Ah Que guay Pues macho Eres de hierba Tendré que sacar a Goldeen Para que por lo menos Aguante el tema del Del agua Vale Vamos a utilizar El bardico otra vez Y este va a utilizar Esto Vale Muertísimo Perfecto 700 Goldeen 700 Al 12 Al 13 Al 14 No creo Fly A ver este ataque De que es No me interesa No me interesa Ingitamos Subirá Vale Perfecto Al 16 Vamos a cambiarle El ataque Por 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 Voy a cambiar Por este Aunque no siempre Funciona Si que lo cambiamos Por este Vale Subo al 12 También Perfecto Perfecto Cúrame a los Pokémon Macho Porque no estás Haciendo Nada Vale Está Labia Nivel 15 Vamos a utilizar Este Vale Me sigue bajando El ataque Pero bueno Por lo menos No puedo escapar Y le matamos 255 Perfecto Vale Por aquí atrás Tiene una Pokéball ¿Ves? Una Ultra Ball Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Ha sido una ruta Bastante larga En En ataques Ya veis Estamos aquí Con nuestro amigo Jake Y Nada Espero que os esté gustando Mucho Esta serie De Pokémon Roblox Chicos Ya sabéis Apoyad el vídeo Con un gran like Para saber Que queréis que siga Atrayendo Pokémon Al canal Abajo en la cajita De descripción Vais a tener Mi Twitter Todo el que esté viendo Este vídeo Que se suscriba Y da la campanita Para no perderse Ningún vídeo No solamente estoy subiendo Pokémon Roblox Estoy subiendo también Muchos jugadores De Roblox Y nada chavales Nos vemos en un próximo vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!